Música ¿Estás haciendo todas las fotos? ¡Oye! ¿Tú vas a que te das entre los ojos? ¡Ve! ¡No te quiera me tomas fotos así! ¡Para que te vas a variar una foto! ¡Para que te vas a ver! Ahorita que estás haciendo zoom para verlo Ya ¡Para que te vas a ver! ¡Vamos al piso! ¡Hola! ¿Qué tal? Me pueden ayudar Lo que pasa es que quiero tomarme una foto Pero no tengo quien me ayude Claro, yo le voy a ayudar Ya, a ver, voy a poner Por favor Sí, sí, toca, se voy a tomar Ya, gracias A ver Ya Pero otra, una última foto, la última foto, ya Esto quiere mostrar todo Sí, pero es para la foto No, por eso es la última foto Ya Una más Pero Señorita, pero que le pasa Porque Hola, qué tal ¿Este será que me pueden ayudar? Lo que pasa es que no tengo quien me Toma una foto ¿Me puede tomar una foto? Ya, ya está ¿Usted me la va a tomar? Sí Ah, es feliz, yo voy a sacar A ver, es que no me avisaste Uy, no, está feísima esa foto No, no, no No, guapa Yo le tomo ¿Cómo que le dices guapa? ¿Usted lo puede tomar, por favor? No, yo le puedo tomar Yo le tomo, amor, tranquila No, yo le puedo tomar No, ese me tomó feo No le puedo volver a tomar otra foto No, es que no, no, no Entonces no le tomaré tampoco Se lo dice no es una foto, amor Solo para probar, amiga, por favor No, no te pongas brava, amor Solo es una foto A ver ¿Y ahí? No, pero solo hubiese una foto No, pero dos fotos No, y eso lo dijo uno Pero mira cómo se pone Pero solo es una foto, amor No sé siquiera me tomas fotos así No sé si tú eres conmario O qué, te comparto Pero solo es una foto, amor, tranquilo No, pero ya me hice otras fotos Mira, mira A ver ¿Cómo? No me tomas, amor Dame cárcel Uy, amiga, ¿qué le pasa? Hola Hola, ¿qué tal? Bueno ¿Es que será que me pueden ayudar A tomarme una foto, por favor? Sí, pero Pero aquí ¿Pero será que puedes salir de aquí Que yo me voy a tomar la foto aquí? Porque estoy sentada aquí Y me quieras hacer parar Pero es un ratito Pero una foto No, no, solo es para una foto Yo solo levanto Deja de estar mirando Segurito que estás haciendo zoom Para verlo Porque estás ahí Que miras y miras Por qué te sale la foto Pero tengo que ir para tomar la foto Ya, ya, apúrate Deja de ser dramática, por favor Dramática A ver, ahí sí A ver, no Porque después no Ya Estás comenzando con tus cosas Ya, vamos Comenzando con mis cosas La señora solamente quiso venir acá Para tomarme una foto Señorita La señorita quiso venir acá Para comerte una foto Eso es mío como está ahí mostrando Y aún no se le sale en todo Vamos, vamos, ya Una foto más Una foto más ¿Por qué le estás haciendo zoom? No le estoy haciendo zoom Ay, ya me tengo que ir Una foto rápida Ya, váyase, váyase No, pero es que Me falta una foto Ya tienes que ir, váyase Estamos bien tranquilos aquí Y tú vienes hasta ahora Pero solo es un favor No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!